No quisiera llegar a ser alguien, si me dan la oportunidad Voy a marcharme lejos, aunque el dolor me acabe Voy a marcharme lejos, pero te juro madre Que lucharé la vida por ti sin descanso Porque de la pobreza yo quiero sacarlos Adiós hermanos míos y todo el vecindario Adiós madre querida, me voy a ver que hago El destino ha dispuesto tener que dejarlos Pero donde me encuentre voy a recordarlos Pídale a Dios que me cuide los pasos Pídale a Dios que dé fuerza a mis manos Pídale a Dios que tenga buena suerte Para que mis sueños no sean un fracaso Que me vaya bien, pídale a Dios del cielo Para cuando vuelva poder ayudarlos Parece que la suerte también me ha abandonado Ha pasado algún tiempo y yo nada he logrado A pesar de todo yo sigo luchando Para no volver a mi hogar fracasado Hoy me llegó una carta desde mi hogar querido Y me pide mi madre que vuelva a su lado No regresaré hasta no haber conseguido Cumplir este sueño que tengo trazado Pídale a Dios que me cuide los pasos Pídale a Dios que dé fuerza a mis manos Pídale a Dios que tenga buena suerte Para que mis sueños no sean un fracaso Que me vaya bien, pídale a Dios del cielo Para cuando vuelva poder ayudarlos Pídale a Dios Pídale a Dios que tenga buena suerte 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 Pídale a Dios que tenga buena suerte